Resulta que el líder me avisó a mí que el factor me ha dado 5 millones de pesos, yo no tenía ni idea. Además yo tengo un teléfono con suerte, pero a pagar y vender, porque no... ¿Costó de arte ubicarlo para decirle, oiga? Claro, porque yo no tengo estudio, no tengo nada, entonces es difícil y yo emocionado, fui a Santiago el día lunes porque me iban a enchecar el Vale Vista y no me lo enchecaron porque querían que lo enchecaran por otro canal, entonces yo como tenía un compromiso con Chilevisión de caballero fuimos a la automotora, el vehículo me lo enchecaron el miércoles, yo no quería creerlo, fuimos el día lunes y me pasaron las llaves del vehículo. ¿Estás feliz? No, más que feliz. ¿Y es económico? Económico, con 7 mil pesos llegué a Santiago acá. Mire, qué bueno. En el 8, más 45 minutos de Playa Blanca, San Antonio, todos los días. Y había que empujarlo, tirarlo, y ahora esos 10, 15 minutos en este, la diferencia es enorme. Qué bueno. Y nada, pues yo lo único que voy a seguir trabajando con la gente y a ver si tengo más apoyo para la comunidad, a mí yo no quiero nada más, yo con esto, qué más puedo pedir. ¿Ya está a cargo del comedor entonces? ¿Ya está dando? Desde 8 meses. ¿Desde el 1 de agosto? Claro. Ya. Desde el 1 de agosto, pero todo con los gastos míos. Ya. Mejor sí. Ya. O sea, ahí, imagínese, usted comprenderá que uno tiene una familia, y aparte tener otra familia, como está en mi casa, 60, 40 personas, es complicado hoy día. ¿Y la parroquia se hace cargo de algo? No, de nada. Ya. La parroquia solamente lo empresta el comedor. Ya. Es lo único que hace en la parroquia. Hay un caballero de Santo Domingo que le hace la comida, él les cobra a la gente, y yo les pago la comida a toda la gente. Eso es lo que he hecho mucho tiempo, pero ahora este señor se va, entonces a mí es un compromiso muy grande. Yo ojalá que tenga ayuda de mis hijos y de la comuna, de la Casa de Antonio, mi señor alcalde, la señora gobernadora. La próxima semana quiero hablar con ellos, a ver si me dan una manita, una cajita mensual que pueda, que me den el correjo del petito. Hecho. 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 Gracias.